¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! Siempre hace bueno un Benidorme. Siempre hace bueno un Benidorme. Y encima quedar aquí es un sitio increíble, precioso. Bueno, Toni, estamos en el lugar más emblemático de Benidorme, este castillo. Un Benidormí que ahora se presenta a la alcaldía de su pueblo, además bajo un lema impactante, ¿no? Es el momento. Es el momento de Toni Pérez. Desde luego es el momento de Toni Pérez. Y elegir el castillo para el transseguista es un acierto. Yo creo que eso es algo que nos une a todos. Yo nací y crecí en Benidorme, concretamente en el barrio El Calvario, en el corazón del barrio El Calvario, en la calle Tomás Osteño. Allí he estado toda mi infancia, mi adolescencia y también hasta bien mayor. Porque allí es donde tengo a todos mis amigos, a la gente que me quiere. Y con ello y con todo, es verdad que por mis aficiones recorro todo Benidorme. Y uno de los puntos en los que uno se encuentra muy cómodo es en el castillo. ¿Una trayectoria personal y política en Benidorme? Siempre. A mí me ha traído la vocación política de experto en mí muy joven. Y lo único que me ha traído es mi pueblo. Trabajar por y para mi pueblo, para mis vecinos. Por eso nunca he tenido la pretensión tampoco de dedicarme a otros ámbitos políticos. Me encuentro cómodo en mi ciudad, me encuentro cómodo escuchando y hablando permanentemente con mis vecinos. Y por lo tanto creo que tengo colmadas mis aspiraciones en el ámbito de la política y más ahora que encabezo la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía. ¿Cómo se siente uno? Se siente muy bien. Se siente satisfecho del trabajo realizado. Se siente orgulloso de poder seguir haciendo lo mismo que hacía cuando era un adolescente en su ciudad. Poder ir por cualquier calle, que se dirijan a títulos vecinos, hablar con ellos, escucharles. Yo le recuerdo siendo concejal de Educación, pateándose la calle. Siempre y visitando todos los centros educativos. Yo creo que vivimos una etapa en ese momento importante para Benidorm y muy importante para la educación de nuestra ciudad. No fue una etapa que viví solo. Impulsamos muchísimo el movimiento asociativo. No había un cole en Benidorm, sino una APA potente que supiera reivindicar, que supiera reclamar. Y lo que es más importante con una administración local, que la medida de sus posibilidades escuchaba, atendía esas peticiones y así nació yo creo que el momento más importante de nuestras construcciones educativas, del mantenimiento de nuestros centros educativos, de la máxima escolarización posible. Que hicimos muchas cosas y afortunadamente quedan y se mantienen y eso también es un orgullo. Pero supongo que ese paso del gobierno a la oposición tras una moción de censura fue duro. Fue muy duro, no por el hecho de pasar del gobierno a la oposición, sino en cierta manera... Bueno, la forma yo creo que está ahí y que los ciudadanos de Benidorm que vivieron en aquellos momentos conservan bien en su memoria como se hizo. Pero luego se aprovechó el gobierno de la ciudad que algunos obtuvieron de esa forma para machacar al adversario, para criticar cosas que no eran reales, para señalar con el dedo actuaciones. Y visto ya desde la distancia, pues uno tiene que pensar que en aquella época desde luego se cometieron errores, pero hubo muchísimos aciertos y que los que venían a salvar al Benidorm son los causantes, los protagonistas del Benidorm que hoy tenemos. Eso es una análisis que puede hacer cualquier vecino. Pero ellos sí que se arrogan, ¿no? Sobre todo el tema de la gestión económica. Bueno, la gestión económica varió desde luego, pero no por el gobierno, de la moción de censuras sí varió, pero a peor. El Ayuntamiento de Benidorm no puede mostrar un cartel en el que diga aquí no se ha despilfarrado. Por lo tanto, yo creo que había un modelo de gestión que se rompió después de ese plan de saneamiento del año 2009. Tres años de absoluto despilfarro, de gastar a manos llenas, de no justificar lo que se gastaba. Y luego, como digo, una apuesta en orden, pero que no nació en Benidorm, nació en Madrid con un gobierno muy serio. Y ahora, comentábamos, es el momento de Toni Pérez, no sin ciertas, por lo menos lo que ha aparecido en los medios de comunicación, ¿cómo opta usted a presentarse como candidato a la alcaldía? Pues con muchísima ilusión, porque es un momento muy esperado. Es verdad que mi partido ha depositado en mí una confianza elevadísima. Ser candidato del Partido Popular en Benidorm es un reto muy importante. Hay muchos desafíos, pero estoy preparado, tengo experiencia, acompaño a una candidatura en la que hay mucha ilusión, hay juventud, hay renovación, hay experiencia en la resolución, en la gestión municipal, y eso es lo que esperan los vecinos, que por fin apliquemos la máxima transparencia en nuestra gestión y en nuestras cuentas, que ha venido el sistema limpio, que se gestionen mejor los contratos, que los políticos cobremos solo lo que tenemos que cobrar, porque es lo que acuerda el Pleno, que fija los sueldos. Eso le iba a comentar, ¿qué balance, qué valoración hace de este pacto? Yo siempre digo que el único balance que cabe aquí es el que han hecho nuestros vecinos, después de estos tres años de gobierno bipartito, de los liberales, con el PSOE. Y el balance que me trasladan a mí los vecinos es que votar en este momento a los liberales, a Gema Mor, es igual que votar a Agustín Navarro, votar al PSOE. Y yo creo que los pactos siempre tienen que ser naturales. Cuando nos levantamos una mañana como vecinos para votar, tenemos nuestro voto formado y lo hacemos en función de unos principios, unas convicciones, unos valores. Que alguien transgreda ese voto, que alguien traicione a lo que ha hecho el votante, a mí no me parece bien. Se llame como se llame la persona que lo haga, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. En definitiva, yo creo que todos tenemos que estar a la altura, sobre todo, de la gente que ha depositado su confianza en nosotros. Porque lo que se esperaba era un pacto entre PP y CDE en aquel momento. No fue posible. No solo lo que se esperaba, lo que se predicaba por parte, o por una parte, era precisamente eso. Que ellos eran del Partido Popular, que el Partido Popular iba a gobernar. Al final aquí lo comió un interés personal de alguien que quería encabezar la candidatura del PP, que el Partido Popular no confió en ella para encabezarla, y luego un rencor inexplicable, porque bien que se beneficiaron algunos de ser del PP, cuando su trayectoria política era los días de Vin y Rosas. En definitiva, al final escogieron las Rosas, y han tenido en la alcaldía de Benidora, Agustín Navarro como alcalde, tres años, y a mí no me ha gustado esa gestión, más allá del gesto. Y ahora el Partido Popular, porque siempre se ha hablado de muchas familias, de muchos sectores. ¿Está unido? Bueno, el Partido Popular siempre se ha hablado de muchas familias y de muchos sectores, pero el Partido Popular es el único partido que ha sido capaz de renovar realmente su candidatura, de lanzar un nuevo mensaje de ilusión, desde la convicción de que cuando las cosas van mal, la gente acude al Partido Popular para arreglarlas. Ahí está el ejemplo de España. Ahora pocos recuerdan que había voces que gobiernan en Benidora, que en el año 2012 pedían el rescate, y ahora pocos recuerdan que ha ocurrido en los países donde ha habido un rescate. Y aquí en Benidora tenemos una renovación importante de la candidatura. Importante y anunciando un cambio, el cambio que están reclamando los vecinos de Benidora. Yo solo quiero invitar a todos mis vecinos, como han hecho a lo largo de estos últimos años, a visitar, a pasear, a pisar su calle, y hablar con el resto de vecinos, y a contrastar qué Benidora quieren, si el Benidora de hoy, o el Benidora que hemos querido siempre, que es el mejor venidor, y para eso vamos a trabajar. Ese cambio es posible, es necesario, y el Partido Popular no solo lo ofrece, sino que lo va a conseguir. Y a nivel personal, Toni, ¿qué le dice su familia en esta nueva andadura? Lo que me han dicho siempre. Algunos piensan que la política es lo que comentan los rivales políticos y los adversarios políticos. Yo entiendo que hay gente muy quemada con la política, y que hay gente muy quemada con los políticos. A mi familia no le gusta que me haya dedicado tanto a la política como lo he hecho en los últimos años. Yo me entrego en cuerpo y alma a la política en Benidora, porque es mi pueblo, porque es lo que más quiero en el mundo, porque lo antepongo siempre, yo creo, incluso a mi vida personal, y porque es mi vida, Benidora. Y por lo tanto, es la parte que sí que comprenden en mi casa, que sí que comprenden en mi familia. Dedicarme en cuerpo y alma a lo que más quiero, para hacerlo mejor para mis vecinos y para mi ciudad, pues es algo en lo que pocos se atreven a llevarme la contraria. Así que en esas estamos y lo vamos a conseguir. Tenemos de fondo Benidora, tenemos de fondo esas playas, ahora en el mes de mayo con mucha gente, pero Benidora sigue sin ser municipio turístico. Bueno, Benidora sigue sin ser el municipio turístico, que algunos que saben que ese municipio turístico está conseguido, se empeñan en decir Benidora es el municipio turístico, de acuerdo a la ley valenciana. Y lo que algunos quieren decir o señalar con que Benidora no es municipio turístico, se refieren a que Benidora no obtiene los beneficios que le permite la ley de Haciendas Locales en función de ese reconocimiento. Un reconocimiento que no es una placa que te dan de ser municipio turístico. Benidora es el municipio del turismo, es la capital del turismo, no de España, sino de Europa. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos es esforzarnos para que así nos perciban el resto del mundo, empezando lógicamente por los administradores nacionales. Y darle a Benidora lo que Benidora merece. Pero es verdad que a falta de esa financiación, que yo estimo en algo menos de un millón de euros al año, desde el gobierno de España ha llegado mucha más inversión y mucho más dinero en los últimos años que lo que había llegado antes. Y no escuché a nadie cuando tenía capacidad de gobernar en España y cuando tenía capacidad no solo de dar ese reconocimiento de municipio turístico si hubiera sido competencia del Estado, sino de acompañar con financiación esas circunstancias, reclamar lo que era justo para Benidora. Muchos se preguntan, oiga, ¿es tan difícil ponerse de acuerdo? No, ponerse de acuerdo no es nada difícil, es difícil ponerse de acuerdo para conseguir algo que no es real. Si lo que queremos es que Benidora sea reconocido como un municipio turístico sin más, como digo, que nos den una placa, los que tenemos o hemos tenido responsabilidades políticas, a lo mejor siendo conselleres de un gobierno valenciano, tenemos que reconocer que Benidora tiene ya ese reconocimiento. Porque es una ley autonómica la que regula la figura de municipio turístico y Benidora lo es y además recibe unos ingresos por ello. Si lo que queremos es que España nos reconozca como un municipio turístico hay que decir que no hay ningún municipio reconocido así, que lo que hay son municipios que tienen una especial financiación, fundamentalmente en un tipo de impuestos, como son los hidrocarburos o los derechos del tabaco, que le permite a algunos ayuntamientos recibir unas cuantías como esa que señalamos, y a otros que también están dentro de esos parámetros incluso perder dinero con respecto a su financiación, que eso es lo que algunos nos dicen. ¿Qué tiene Benidorm? Porque tiene muchos detractores, sobre todo la gente que no lo conoce, pero la gente que lo conoce vuelve. Y los que también son detractores y vienen también vuelven. Benidorm es un imán, Benidorm es la Coca-Cola del turismo, Benidorm es una ciudad para todos, abierta a todos, donde cada uno encuentra lo que busca. Y hay quien encuentra las cosas más dispares con relación a otro, hay quien busca la diversión, el ocio, el bullicio, y hay quien encuentra el descanso. En cualquier caso, el equilibrio entre ambas cosas es lo que tenemos que buscar los de aquí, los de Benidorm. Y él es solamente decir que también hemos perdido, hemos bajado escalones con los últimos años de gobierno. Tony, estamos en una de las calles más concurridas, el centro de Benidorm, una de las calles más emblemáticas. Quería hablar de proyectos, de los proyectos del Partido Popular, pero sí que lo has comentado antes en esta charla que estamos teniendo, es importante la limpieza, es importante el mantenimiento. Si paseábamos por Benidorm en estos momentos, lo vemos como dejado, como le hace falta un cambio de imagen inminentemente. Es una de las cosas principales que vemos todos, realmente todos los vecinos ven también ese Benidorm que no nos gusta. Y junto con esa falta de la imagen del día a día, se acompaña también desgraciadamente la falta de una escena urbana correcta. Nosotros hemos trabajado propuestas muy serias al respecto. Precisamente esta calle, el paseo de la carretera, es una obra de esas que a veces dicen, fulanito o minganito no hicieron nada, ¿no? O tal partido trabajó o no trabajó. Bueno, pues esta calle, precisamente el paseo de la carretera, no es una obra que se hizo, un gobierno en el que yo participaba. Como también lo es Valameda, como el Gambo, como son todo el barrio El Calvary, la zona de Maraval. Benidorm necesita inversión. Es una ciudad turística, pero en la que residimos y vivimos muchos. Sin inversión, nuestra acción urbana, nuestras aceras se pierden. Y por lo tanto no podemos trasladar nuestra mejor imagen. Lo que pasa es que dicen en el actual gobierno que no ha habido inversión porque no ha habido dinero. Es la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Pero eso es lo mismo que nos habían dicho en este presupuesto, que se aprobó hace poco. No había dinero, no había inversión, pero reformas como en la calle Italia, o el abordar una importante inversión en el Rincón de Lois, o el atender peticiones en la calle Gerona, eran posibles, el gobierno decía que no, y el Partido Popular dijo que sí, y así salió. Buenos días. ¿Y la Jaume primero? ¿Qué van a hacer? Jaume primero, yo creo que el Partido Popular ha estado dando la cara permanentemente por ella. Es el único caso, yo creo, en una ciudad donde una avenida que está en un buen estado es destrozada por su propio ayuntamiento y luego la somete durante cinco años a un olvido en el que no hay ninguna excusa para haberlo hecho. Jaime primero, lo he dicho siempre, es una deuda de la administración. Fue el propio ayuntamiento el que lo destrozó y tenemos que estar al lado del sufrimiento de esos comerciantes, de los residentes, de los turistas, que todavía hoy, y ha empezado el 2015 o llegado el verano del 2015, siguen igual de mal que en febrero de 2010, cuando alguien decidió cortar todos los árboles y destrozar esa avenida. ¿Qué proyectos tienen ustedes si acceden al gobierno en materia de infraestructuras? Ahora vamos a ir planteando otros. Ya, como comentaba antes, hemos sido valientes, pero hay que afrontar las realidades de la ciudad con decisión. Hemos propuesto que algo que no puede perderse un minuto más en atender es la avenida Mediterráneo, el estado de la avenida Jaime primero, el estado de la avenida Mediterráneo, renovar también la avenida Europa, introducir pequeños cambios en la escena urbana y en la forma de gestionar la escena urbana. Algunos les dirán, ustedes estuvieron en el gobierno y en la avenida Mediterráneo, res de res. Es verdad, ya hemos estado en la oposición y en la avenida Mediterráneo, un mes antes de las elecciones, han aprovechado para cambiar las farolas con dinero del Partido Popular, impulsado por el Partido Popular desde la Diputación Provincial. Por lo tanto, es verdad que no actuamos en la avenida Mediterráneo, pero como digo, había también otras necesidades entonces. Todas las calles que estamos pisando hoy, del centro del Casco Antiguo, han sufrido una reforma, una reurbanización integral con gobiernos del Partido Popular. Ahí también hay mucho dinero invertido, llenan también necesidades. ¿Y en cuanto al empleo? Porque sí que es una cosa fundamental que demandan los vecinos. Sé que el ayuntamiento no tiene competencias, pero sí que se podrán hacer pues cositas. Supongo que sí que en su programa electoral tendrán propuestas concretas. Eso nos dicen. Los ayuntamientos no podemos hacer nada por el empleo, pero mientras en toda España, después de unas importantes medidas adoptadas por el gobierno, todas las ciudades, municipios que no son tan potentes como Benidorm, de nuestro entorno, han creado empleo, Benidorm no lo ha hecho. Benidorm no ha seguido la estela de crecimiento económico y de generación de posibilidades y de oportunidades en el empleo, que han seguido los vecinos, los municipios vecinos. Hace falta ideas. Yo no quiero poner ni señalar, pero pongo dos ejemplos. Uno con un gobierno del Partido Popular y uno con un gobierno del PSOE. La situación del empleo de Finestrat ha mejorado desde que hay un gobierno serio en España, también lo ha hecho. La situación de Alfa del Pi no lo ha hecho Benidorm. Con un gobierno bipartito no ha sido capaz de seguir esa estela. Tenemos muchos compromisos para favorecer el empleo y el fundamental es orientar los planes de empleo y la inversión que se hace en empleo desde el ayuntamiento en cubrir necesidades que tiene en este momento el mercado. No en general, por ejemplo, planes de empleo para enseñar o formar a personas en la construcción cuando nuestro índice de parados, nuestra tasa de paro más grande, proviene precisamente de ese sector. Hay que generar riqueza allá donde podamos luego ofrecer oportunidades. Nos hablan de que el polígono industrial por fin se va a desbloquear. ¿Cómo lo ve? Yo lo veo bien. Y lo triste es que por fin se va a desbloquear sin que el ayuntamiento haya hecho en todo momento lo que tenía que hacer. Es una importante infraestructura que necesita Benidorm y que en estos momentos, además, con esa ausencia de empleo, con esos niveles de paro, requieren que sea inmediato. Pero también lo requería en el año 2011 o en el 2012 cuando Benidorm rompió todas las barreras de parados. No hemos tenido un ayuntamiento ni unos gobiernos ágiles para poner en marcha esa infraestructura. Una cosa que no entienden los ciudadanos, de nuestros políticos. O es cuestión de burocracia, es cuestión de que todo tarda un montón. No, yo lamento decirlo, pero a veces es que hay políticos que no ven más allá de sus narices, que creen que con la paralización de esas cosas y acusando al rival o al adversario político de eso, van a ganar algún voto. Cuando en realidad están jugando con el presente y el futuro de las personas, con el presente y el futuro de sus vecinos. Yo nunca sometería el interés de mis vecinos, el interés general, a una decisión personal y mucho menos a un interés electoral. En materia turística, ¿qué tiene pensado el Partido Popular? Porque Benidorm prácticamente funciona por sí solo, pero supongo que no hay que sentarse. Benidorm en realidad no funciona por sí solo. Que puede hacerlo sin políticos es otra cosa. Benidorm funciona gracias al esfuerzo y al empeño de muchísima gente, de nuestros empresarios, que son los que generan riqueza, que son los que orientan desde el año 2007, a través de la Fundación Turismo Benidorm, todo lo que es la promoción. Y el Partido Popular tiene muy claro que ese es un proyecto compartido por todos que hay que apoyar y que hay que dotar de financiación autónoma y adecuada. Ese es el camino en cuanto a la promoción, pero en Turismo hay mucho más que hacer. Hoy por hoy, todavía en Benidorm, hay personas que desconocen la riqueza, los encantos, los puntos de interés de nuestra ciudad. Hay que mejorar la señalística y fundamentalmente la turística, porque solo así nos la haremos a conocer. Yo siempre digo una frase que además es del libro El Principito, que es que solo se ama lo que se conoce. Y por lo tanto, creo que en esa dirección tenemos que ir para trabajar todos en conjunto, para hacer un Benidorm más atractivo y trasladar a la gente ese Benidorm atractivo para que repitan. El otro día Chimo Puig decía que si él es presidente de la Generalitat, la Consejería de Turismo no está en Benidorm. Bueno, es una iniciativa que creo que es irrealizable. Cuando hablamos de turismo, muchos políticos queremos traer a Benidorm todo lo mejor. Benidorm tiene el INVATUR, ese es un servicio importantísimo de la Generalitat Valenciana en nuestra ciudad. Es el instituto de vanguardia en el turismo en esta comunidad y posiblemente en España. Una consejería es un estamento burocrático, no resolvemos nada. Es un movimiento de funcionarios de la capital a la ciudad. Me preocuparía más, en mi caso, propiciar que Benidorm sea una ciudad turística en todos sus sentidos. Por ejemplo, en la formación. ¿Y en materia de educación, por ejemplo, que tienen previsto? No podemos negarnos, lo hemos dicho. Lo primero es dar la cara. El Instituto Pere María Orsibot es una obligación y una responsabilidad. Si Toni Pérez, lo digo mucho, si Toni Pérez hubiera sido concejal de educación, no hace falta ser alcalde. Concejal de educación en este tiempo, el Instituto Pere María Orsibot no tendría la imagen ni la situación en la que está viviendo. Pero hace falta gestionar, hace falta trabajar, hace falta hacer. Si no, no crecemos. Y otra obra que tenemos paralizada, ya que estamos hablando de obras paralizadas, es Ese Pere María Ors, que yo estuve hace unos días y la verdad es que la imagen es un poco dantesca. Esa Casa de Cultura. ¿Qué pasa con la Casa de Cultura? Si me permites, sobre el Pere María, la imagen dantesca es quizá la que han querido propiciar algunos, porque conozco bien la administración y fundamentalmente la administración educativa. Y por lo tanto sé que un ayuntamiento, tal y como hizo en un pleno, acordando intervenir en el estado de ese centro, pues puede hacerlo. Alguien tiene que explicar por qué no lo ha hecho en los últimos dos años. Y con respecto a la Casa de Cultura, o al centro cultural, que está en la Avenida de Europa, creo que ha adoptado la misma posición, dar la cara. Algunos tratan de unir siglas y candidatos y proyectos, en este caso los que no han salido adelante. Es una obra muy importante para Benidorm. Y yo creo que el ayuntamiento tenía mucho margen. El ayuntamiento ha tenido sobre la mesa propuestas de la Sociedad de Parques Temáticos para que ese edificio pudiera continuar en su ejecución. Y no se han atendido. Y lo que hay que hacer es tener claro qué queremos de ese centro cultural. Y Toni Pérez lo sabe, y el Partido Popular lo sabe. En primer lugar, ahí tienen que albergarse nuestros conservatorios. Y por lo tanto, hay fórmulas para que los conservatorios vayan ahí y luego continuar ejecutando esa obra, mejorando la calidad de vida de quienes estudian hoy música o danza en Benidorm, mejorando esa infraestructura educativa, pero también mejorando la imagen que está proyectando el centro. Es invencible que a nadie se le haya ocurrido mejorar la imagen. Y como es invencible, uno tiene que sospechar que es que alguien ha preferido que no mejorara esa imagen. ¿Entrar a Benidorm y encontrarse con aquello así de buenas a primeras? Claro, sin calcular el daño que nos hace como ciudad. A lo mejor han puesto en la balanza antes prefiero que esto esté así. El centro está paralizado en sus obras. La cuestión es por qué no lo hemos resuelto y esa la tienen que contestar quienes tienen la responsabilidad de la obra. Y la otra cuestión es por qué permitimos que la imagen sea la que se proyecta. Cuando en centros, por ejemplo, como el Torrechó, el Partido Popular, en un momento dado, tocó medidas para que la imagen en primera línea de playa no fuera la de un edificio vacío en obra. Eso es muy sencillo. Alguien no ha querido hacerlo. ¿Y cuánto impuestos? Cuánto impuestos es una bajada. El último gobierno local, el que nació fruto del pacto, lo que hizo fue subir todos los impuestos, todas las tasas y todos los precios públicos. Y además, minorar los servicios, empeorarlos. Y por lo tanto, como Benidormenses, tenemos que plantearnos por qué pagamos más por menos servicios o por un peor funcionamiento de nuestra administración. La cosa es reversible. Hay que bajar esos impuestos. Además, se puede hacer y mejorar los servicios. Las dos cosas se pueden hacer. Solo falta gobiernos serios y comprometidos que lo hagan. El del Partido Popular. Bueno, Toni, nos hemos desplazado ahora hasta otra de las calles más cénticas. Un núcleo comercial en Benidormes. Supongo que desde el Partido Popular también tenéis perspectivas de cara a seguir fomentando el comercio, a que Benidormes sea ese centro comercial abierto que poco a poco va siendo. Y precisamente esta calle en la que nos encontramos, la calle Gambo, obedece a ese criterio. Hace falta un proyecto de ciudad y hace falta un criterio claro. Una apuesta decidida, además, por nuestro comercio local. Benidorm es un maravilloso centro comercial abierto. Nuestro comercio debería ser mucho más potente y viene adoleciendo de una administración más cercana. Precisamente, como digo, esta calle Gambo es una obra pensando en ello, en propiciar la escena urbana y el marco adecuado para que florezcan los negocios, para que florezcan los comercios, para que todo el mundo pueda tener una buena cara al salir de esos negocios y de esos comercios de Benidorm, sean tiendas, sean establecimientos comerciales o sean restaurantes o cafeterías. Estamos inmersos en la campaña electoral ¿cómo lo está viviendo, Toni? Muy intensamente. Pero bueno, yo soy... A mí me encanta la política. Y además creo que los políticos, tengamos o no cargos públicos y la posibilidad de ser cargo público, los políticos vivimos las campañas electorales con mucha vocación, con mucha ilusión. Es una campaña larga. Algunos hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y ahora nos estamos afrontando diciendo las mismas cosas, con la misma coherencia que hemos venido empleando en los últimos tiempos. Yo creo que las campañas electorales nos tienen que servir para acercarnos más a la ciudadanía, para trasladarles propuestas, reflexiones, pensamientos, ideas, para recoger también esas propuestas, esas iniciativas. Y eso es lo que estamos haciendo en el Partido Popular porque tenemos vocación política y vocación del gobierno, que es muy importante. Hemos tenido dos actos, la presentación de candidato, la presentación de la candidatura. ¿Se ha sentido arropado? Muy arropado. Y muy arropado por quien tiene que arroparme, que son mis vecinos, que son los militantes del Partido Popular a los que nunca defraudaré y unos vecinos de Benidorm que me conocen, en su mayoría, tal y como soy. La persona Toni Pérez es el político Toni Pérez, es el portavoz del PP, Toni Pérez. Lo he sido mucho tiempo y no tengo dobleces. Hasta la altura no voy a cambiar. Y yo creo que ese conocimiento de la ciudad, y el conocimiento que tienen mis vecinos de mi persona es el que hace que los actos que hayamos tenido hasta ahora hayan sido masivos en la existencia. Se juega mucho a la guerra de cifras. Nosotros no buscamos, no perseguimos ningún récord. Para los medios es muy complicado. ¿Cuánto sabía? Bueno, yo creo que hay quien intenta sumar adeptos diciendo han ido tantos o han venido menos o más. La verdad es que cada vez que me subieron a Tril en esta campaña lo que he visto son miles de vecinos ilusionados con un proyecto político con muchísimo calor, con muchísima entrega muy cercanos que es también lo que intento ser yo. Y al final esa guerra de cifras se reduce no a un número de figurantes sino a personas que viven en Benidorm, que sienten Benidorm y que confían en los políticos de Benidorm como es en mi caso y en el proyecto del Partido Popular. Eso es lo que espero. Se prevé que en esta próxima legislatura que nos queda poquito para arrancar con la incidencia de otras nuevas formaciones políticas que sea una legislatura de mucho diálogo, una legislatura de pactos. ¿Cómo lo ve? En primer lugar lo veo que algunos tratan de apuntar lo del diálogo a la necesidad de pactos. El diálogo debe existir siempre. El hecho de tener una mayoría solvente de conjunción, de pacto, de alianza no es óbice para perjudicar a la oposición. En el Partido Popular somos el partido de las personas. Poca gente cae en valorar que, por ejemplo, el Partido Popular en las últimas elecciones europeas obtuvo casi el doble de votos en Benidorm que el Partido Socialista. Y si calculamos esas magnitudes nadie entenderá que se trate de lanzar o de trazar un cordón sanitario contra el PP. ¿Por qué alguien que gobierna o que tiene responsabilidades políticas tiene que aislar a una parte de la sociedad? Eso es incomprensible. Y yo apuesto por una política de diálogo aunque tengas una mayoría absoluta. Yo creo que vamos a ganar las elecciones, estoy convencido, y creo que las vamos a ganar por mayoría absoluta. Pero mi mano ha estado tendida siempre al diálogo. En el Benidorm y en estos últimos cuatro años con un gobierno individual del PSOE o con un gobierno pactado bipartito, el Partido Popular ha estado siempre a la altura. Cuando ha habido sobre la mesa algo importante, cuando ha habido sobre la mesa algo que el interés general de la ciudad o de sus vecinos era lo que destacaba, el Partido Popular sin información, arrinconado, tratado con el insulto o la descalificación, ha estado a la altura y lo ha apoyado. ¿Por qué? Porque creemos en el diálogo, creemos por encima de los políticos en el diálogo con los vecinos. Si escuchas a la calle es más difícil equivocarte. Cuando no la escuchas es muy fácil oprimir y dejar de lado al vecino y al partido político de la oposición. Vamos a acabar ya. ¿Por qué tiene que votar la gente el próximo 24 de mayo al Partido Popular a Toni Pérez en Benidorm? Pues el Partido Popular presenta un candidato y una candidatura que propone un cambio. Y la gente tiene que votar al Partido Popular porque creo que la mayoría de los benidormenses no estamos conformes con cómo está nuestra ciudad, con cómo lo han hecho nuestros últimos gobiernos. Eso es lo que quiere Benidorm y eso es lo que están pidiendo los vecinos en cierta manera desde hace un tiempo. Y el Partido Popular propone ese cambio desde la experiencia, desde la solvencia, saber gestionar. Algunas opciones políticas no pueden contrastarse. El Partido Popular sí, tenemos detectores, tenemos seguidores, pero todo el mundo sabe quiénes somos. Generamos confianza o credibilidad en función de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer nos supone alejarnos del votante. Pero no defraudamos a nadie, somos conocidos. Nosotros, en otro lado. lange todo. nos vemos. CC por Antarctica Films Argentina